¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos? Después de dos días de descanso, damos gracias a Dios porque nuevamente nos volvemos a ver chicos. ¡Qué bueno! Me da mucha, mucha alegría. Y seguramente ustedes también están así contentos y con muchas ganas también de querer aprender. ¿Sí chicos? Yo creo que sí, porque estoy viendo una sonrisa muy, muy bonita en cada uno de ustedes, aunque creo que algunos están todavía con un poquito de sueño, ¿no? Pero vamos a dejar todo eso de lado para ya poder nuevamente reincorporarnos esta semana con todas las actividades que tenemos que desarrollar. Porque sabemos y somos conscientes que todo lo que estamos aprendiendo nos va a servir para toda nuestra vida. Claro que sí chicos, todo lo que ustedes están practicando desde ahora, lo vamos a seguir usando hasta que sean profesionales chicos. ¿Está bien? Eso siempre hay que tenerlo siempre presente en nuestra cabecita y no olvidarnos de eso. Y también seguir haciendo nuestros ejercicios de, ¿qué cosa? De fortalecer a nuestro cerebro. ¿Cómo vamos a fortalecer a nuestro cerebro chicos? Claro, repasando, estudiando todos los días, todo lo que hemos estado haciendo en estos días. ¿Está bien? Bien, ustedes recuerdan que en matemática hemos hecho muchos, muchos ejercicios referentes a la suma, a la resta, ¿no es así? Y eso se han dado cuenta que lo estamos aplicando todos los días en nuestra vida, hasta cuando repartimos los platos en la mesa, cuando papá y mamá te piden, por favor, anda a ver, colocar dos platos, dos cucharas, dos tenedores, ya estás aplicando matemáticas, ¿no es así? O cuando tu mamá te dice, por favor, ayúdame a pelar las arberjitas, también ahí estás aplicando matemáticas, ¿no es así? Porque estás contando uno, dos, ¿no es así? ¿Te das cuenta? Incluso hasta para preparar los alimentos, mamá tiene que usar unas ciertas medidas para que la comida le salga delicioso, chicos, y ahí también aplicamos matemática, ¿ya? Hasta cuando estás sirviendo tu vasito de agua, igual las cantidades que estás sirviendo en cada vasito, ¿no es así? Y viste, ¿te das cuenta? Que sin darnos cuenta, todos los días aplicamos matemáticas, ¿ya? Entonces, hoy día ya es 15 de junio del 2020. ¿Qué les parece si lo hacemos? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién me dice qué día es hoy? ¿Qué día es? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? Claro, chicos, estamos 16 de junio, perdón, 15 de junio del 2020. Yo me quiero saltar un día ya. ¿Ya? Entonces, hoy 15 de junio vamos a empezar con muchas fuerzas y ganas. Cuando hay ganas y fuerza, chicos, pues las cosas lo aprendemos más rápido. Pero si lo vamos a hacer de mala gana, obligados, pues ¿qué va a pasar? No nos va, no vamos a aprender rápido. ¿Se han dado cuenta ustedes eso? Que cuanto más ponemos en nuestra parte, más rápido aprendemos. Hoy vamos a entrar a otra parte de las matemáticas. Habíamos, hasta la semana pasada, hemos desarrollado ejercicios con números de tres cifras. ¿Sí o no? ¿Recuerdas? Con las unidades, las decenas y las centenas, ¿no? Unidad de uno, decena, ¿de qué te recuerdas? ¿De qué es decena? ¿De qué es decena? De diez. Por eso se llama decena. Luego la centena. ¿Por qué se llama centena? Claro, porque hay cien unidades. Nunca te olvides de eso, campeón y campeona. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan cuando hemos visto, cuando les conté la historia de ese gran problema, de ese gran dilema que había entre los números y decían, ¿quién es el mayor? ¿Recuerdan? Claro. Y al final, ¿qué pasó en la historia? Que todos los números juegan un papel muy importante. Que todos al juntarse, pues, forman una cantidad grande, ¿no es así? Y hoy, justamente, vamos a ver de esa cantidad grande. A ver, para que recuerden. Bueno, tú sabes que este cuadradito, ¿qué representa? La unidad. Luego, esta barrita, ¿qué representa, chicos? Vamos a ponerla acá para que vayan recordando. La decena, acá la unidad. ¿Recuerdas? ¡Claro! Luego, ¿qué venía? ¿Quién venía? La centena. ¿No es así? ¿Por qué se llamaba centena? Porque hay cien unidades. Si no, no sería centena. ¿Está bien? Pero ahora, ¿qué pasa? Esta centena, ahora se quiere juntar, miren. Vamos a hacerlo rapidito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, chicos. ¿Se dan cuenta? Estas diez centenas, ahora, ¿qué van a hacer, chicos? Se van a juntar en una unidad de millar. Hoy vamos a ver lo que es la unidad de millar. Mira este cubo. Este cubito está formando una unidad de millar. ¿Cómo es eso de una unidad de millar, Miss? Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Cuánto vale este? Cien. ¿Con esto? Doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, más cien. ¿Cuánto hace? Mil. Cuando llegamos a mil, pues ya estamos formando una unidad de millar. Acá hay una unidad de millar. Acá, ¿cuántas unidades habrá? ¿Cuántas? Mil unidades. Hay mil de estos cuadraditos. ¿Y cuántas decenas? ¿Cuántas decenas serían, chicos? Claro, ¿serían cuántas? Cien decenas, ¿no es así? Cien de estas decenas están dentro de esta unidad de millar. ¿Y centenas? ¿Cuántas? Acabamos de contar con ustedes. ¿Cuántas centenas? Claro, diez centenas. ¿Viste? ¿Te diste cuenta ahora? Entonces, ahora vamos a conocer a este amigo de la unidad de millar. Como ya les dije, la unidad de millar, pues, tiene ese nombre. ¿Por qué? Porque está formado. ¿Por cuántos cuadraditos, chicos? Miren, mil unidades o mil cuadraditos. ¿Y cuántas decenas hay, chicos, acá en esta unidad de millar? ¿Cuántas hay? Diez decenas, chicos. Perdón, cien decenas. Claro, están muy atentos ustedes. Cien de estas decenas están acá dentro de esta unidad de millar. ¿Y cuántas centenas? ¿Cuántas hemos contado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez centenas. ¿Te diste cuenta? Miren, los números tienen sus representaciones, recuerda. Y la mejor forma para poder nosotros identificar rápido a las cifras de un número que es con la ayuda de este tablero de valor posicional. Ya, nunca te olvides que siempre va a haber unidades. Empezamos siempre por la derecha y vamos avanzando hacia la izquierda. Y no sabemos en dónde terminan los números, chicos. No lo sabemos. Por eso se dice que son infinitos. Pero acá ya estoy formando un número. A ver, ¿quién me va a decir? A ver, todos atentos. Miren, aquí ya tenemos un número, chicos. ¿Sí o no? En este tablero de valor posicional ya tenemos un número, chicos. ¡Claro! ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto vale la unidad de millar? ¡Mil! ¡Mil! Porque hemos llegado hasta la unidad de millar. Unidad, decenas, centenas y unidad de millar. ¿Cuántas centenas hay? Solo hay una centena. ¿Y una centena cuánto vale? ¡Cien! ¡Cien! ¿Sí o no? Acá, una decena, ¿cuánto vale? ¡Diez! Y en las unidades, ¿cuánto hay? Solamente hay una unidad. Entonces, debajo de la unidad. Y voy a pasar a sumar, chicos, siempre respetando las unidades, las decenas, las centenas. Y ahora, nuestro nuevo amigo, la unidad de millar. Entonces, sumamos, ¿cuánto es acá? Uno, acá también uno, acá también uno, y acá uno. ¿Cuánto salió, chicos? ¡Mil! ¡Ciento! ¡Once! ¿Te diste cuenta? Mira, ya estamos, pues, leyendo y escribiendo los números hasta la unidad de millar. Ahora, voy a ponerlo esto, un costadito, para que recuerdes cuáles son las representaciones de la unidad de millar, de la centena que ya lo conoces, y también de la decena que ya lo conoces, y también la unidad. Ya, ahora vamos a seguir escribiendo más números, ya, más números. A ver, ahora te voy a dar este número. Te doy ese número. Ahora sí, vamos a leer rapidito los números hasta la unidad de millar. ¿Cuántas unidades de millar acá? Hay dos. Entonces, voy a leer dos, seguido de la palabra mil. Dos mil, ahora leo los tres últimos dígitos juntos. ¿Qué número es? 331. Entonces, ¿cómo voy a leer? Dos mil, trescientos treinta y uno. ¿Está bien? ¿Te diste cuenta? ¡Qué bien! Volvemos a leer. Dos mil, trescientos treinta y uno. ¿Ya? Ahora le voy a agregar un hito más. A ver, otro numerito más. ¿Viste cómo nos va a ayudar este tablero de valor posicional? ¿Verdad? Ahora, tengo tres unidades de millar. Tengo una centena. Tengo cero decenas. Y una unidad. Ahora leemos. Voy a nombrar. ¿Cuántas unidades de millar hay? Tres. ¿Qué palabra va a seguir? Mil. Tres mil. Ahora los tres últimos dígitos. Ciento uno. ¿Te diste cuenta? Tres mil. Ciento uno. ¿Ya? Cuando vamos a escribir nosotros los números hasta la unidad de millar, ¿cómo lo vamos a hacer? Tres mil. Ciento uno. Vamos a dejar un pequeñito espacio. Para que nos demos cuenta que ahí están las unidades de millar. Acá está la palabra mil. Tres mil. Ciento uno. Pero no lo vamos a hacer muy separado. Solo un poquitín. Solo un poquitito. ¿Está bien? Tres mil. Ciento uno. Ahora este otro número también vas a leerlo. Mira. A este número sí lo debes de conocer porque todos los días lo mencionamos. Mira. ¿Qué número es, chicos? ¡Claro! ¡Dos mil veinte! ¡Claro! Y es el año en que estamos ahora nosotros. Ya estamos en el año dos mil veinte. ¿Ya? Entonces, te estás dando cuenta que ya estamos escribiendo los números hasta la unidad de millar. A ver, ahora vamos a pasar también a este número. A ver. ¿Me ayudan a leer, chicos? O sea, tenemos que practicar la lectura. ¿Qué número es este? ¡Cuatro mil trescientos diez! ¡Claro! Por eso, no te olvides. Este tablerito tiene que estar en tu cabecita grabado. ¿Ya? Ahora el otro. ¡Claro! Otro, ahora lo vamos a hacer. A ver. ¿Qué número es? ¿Qué número? ¡Claro! ¡Cinco mil setenta y ocho! ¿Te diste cuenta que ya estás leyendo? Y también ahora vamos a poder descomponer este número, chicos. ¿Se acuerdan? A ver. Acá, ¿cuántas unidades hay? ¿Cuántas unidades hay? Ocho unidades. ¿Cuántas decenas hay? Siete decenas. ¿Cuántas centenas hay? Cero centenas. ¿Cuántas unidades de millar hay? Cinco unidades de millar. Mira, ya no estamos descomponiendo el número. ¿Te diste cuenta? ¡Qué fácil es, viste, trabajar con los números, chicos! Y esto hay que ir practicando todos los días. ¿Está bien? Pero siempre recordando, una unidad, ¿cuántas unidades tiene? Uno. Dos unidades, dos. Tres unidades, ¿cuántas unidades tiene? Tres. Cuatro unidades, cuatro. ¿Sí? Ahora en las decenas. Una decena, ¿cuánto tiene? Diez. Dos decenas, veinte. Tres decenas, treinta. No te olvides. Ahora en centenas. Una centena, ¿cuánto tiene? Cien. Dos centenas, doscientos. Tres centenas, trescientos. Sí o no, cien, doscientos, trescientos. Cuando hablamos de centenas, vamos a avanzar de cien en cien en cien en cien en cien en cien. Cuando hablamos de decenas, vamos a avanzar de diez en diez en diez en diez en diez. No te olvides, ¿ah? No te olvides porque eso te va a ayudar hoy día a desarrollar los ejercicios que vamos a hacer hoy día. Centena, ¿qué significa? Tien. Otro cien, doscientos. Otro cien, trescientos. Decena. Una decena, diez. Diez, dos decenas, veinte. Tres decenas, treinta. Y así sucesivamente. Ahora, una unidad de millar, ¿cuánto vale? Ahora, mil. Otra unidad de millar, con otra unidad de millar más, dos mil. Otra, tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Y así voy contando de mil en mil. No te olvides, ¿ah? Unidad de millar es contar de mil en mil. Centena es contar de cien en cien. Decena es contar de diez en diez. Y unidad, pues, es de uno en uno. ¿Ok? ¿Te quedó bien claro? Yo creo que sí. Muy bien, mis campeones. Yo sé que van a hacer un buen trabajo. Y antes de que me olvide, quería felicitarles a todos ustedes porque me han hecho un buen trabajo con el material reciclado, ¿de verdad, chicos? Todos se han esforzado por hacer unos trabajos bien creativos. Y ahora también van a hacer otro trabajito bien interesante. Pero eso es nuestra clase de arte. Mientras tanto, entonces, ahora nos vamos a poner a trabajar en nuestras hojitas de actividad. Y traten de hacerlo con colores, chicos. A la unidad de millar lo vamos a considerar de color amarillo. A la centena de color verde. A la decena de color rojo. Y a las unidades de color azul. Eso también nos va a ayudar. Miren, acá está por eso. Amarillo, verde, rojo y azul. Eso también te va a ayudar a que rápido identifiques las cantidades y vas a poder leer rápido los números. ¿Está bien, chicos? Yo sé que van a hacer un buen trabajo y nos estamos viendo en nuestra siguiente clase.